Tenemos una oportunidad única para transferir este conocimiento hacia la sociedad y crear soluciones que atiendan a los retos que hay planteados en este momento. Por ejemplo, el CENIO. La actividad del CENIO es estudiar el cáncer. Nosotros tenemos una oportunidad única para convertir esos conocimientos que se están generando en el CENIO y en otros centros del mundo en soluciones que ayuden a nuestros pacientes. Eso pasa por la innovación. Y la innovación es la actitud de querer cambiar y transformar un conocimiento para convertirlo en algo que sea una solución. Pero el mundo es complicado, es global, es interconectado y es competitivo. Necesitamos de la interacción de muchos factores. Los expertos, los economistas, los usuarios, la sociedad en general. Y eso es lo que nos ha llevado a este debate de hoy. Esas reflexiones nos han llevado hasta hoy. Hay dos pilares en los que nosotros consideramos que se fundamenta el conocimiento y la innovación, que son la investigación de excelencia y el talento. Gracias al apoyo de la Fundación Banco Santander, hemos podido iniciar en el CENIO un programa de formación de nuestros investigadores en aspectos que hasta ahora no estaban expuestos. Aspectos de humanidades. El CENIO está formando a científicos en humanidades. ¿Por qué? Porque el mundo es más global que nunca y tiene más necesidad que nunca de que se establezcan diálogos en todas las direcciones. Y como dijo el poeta, el camino se hace al andar y el de hoy se hace con nuestros invitados. En primer lugar, intervendrán el señor Borja Baselga, que es el presidente de la Fundación Banco Santander, que nos explicará un poco sus inquietudes. En segundo lugar, va a intervenir Manuel Fuertes, que es un experto en innovación, que también colabora con el Instituto de Empresa, que es uno de nuestros socios para dar esa formación a nuestros estudiantes en el CENIO. Y después pasaremos a un diálogo entre un filósofo, también un político, debe tener un lado muy práctico, que esperamos que hoy nos ilustre, y una innovadora, una innovadora nata, científica, muy reconocida, directora de este centro, que nos puede hablar desde el punto de vista de la experiencia y la estela que va dejando por este camino. Este diálogo lo moderará Jorge Barrios. Pues sin más dilación, doy la palabra al señor Borja Baselga. Muchas gracias, Anabel. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar hoy en este auditorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una institución a la que la Fundación Banco Santander ofrece su apoyo desde hace varios años con un convenio que por una parte implica la lucha contra el cáncer y por otra, facilita el acceso de jóvenes científicos a la innovación. Todo eso lo hacemos a través de programas internacionales que favorecen el intercambio de conocimiento y de la formación ejecutiva para científicos. No todos los días se tiene la oportunidad de un diálogo como el que hoy nos ocupa, innovación, puente entre ciencia y sociedad, con dos protagonistas de excepción que nos acompañan, Ángel Gabilondo y María Blasco. Bueno, doy las gracias en primer lugar a Ángel Gabilondo, artedrático de Metafísica y portavoz de la oposición que con tan complicada agenda esté hoy entre nosotros. Pero es que en su ADN Ángel no solo aporta la generosidad en lo que hace, sino además un saber intelectual y práctico único para aprovechar el talento y darle un componente innovador. No es la primera vez que colabora con la Fundación Banco Santander, ya que Ángel Gabilondo fue coordinador de nuestro ciclo de conferencias el mundo que viene celebrado en 2007 bajo el título Novos escenarios de la cultura. Él, mejor que nadie, sabe de las dificultades que pasa el intelectual o el científico para llevar adelante sus ideas y encontrar apoyo y de lo importante que es para una empresa, de momentos en los que el Estado tiene más limitaciones, se implique con instituciones como el CENIO con un compromiso firme. Y, por supuesto, doy también las gracias a María Blasco, directora de esta institución, a la que felicitamos por la gestión que viene realizando desde 2011 en el CENIO. Con esfuerzo y una clara apuesta por el largo plazo, María ha conseguido en los últimos años balances muy positivos en tiempos donde gestionar la inversión y el talento resulta muy complicado. Creo que María, a la que tuvimos el privilegio de escuchar en 2014, en una magnífica conferencia, El origen de la enfermedad del ciclo Ciencia y Sociedad que la Fundación Banco Santander organiza con Eduardo Ponset, es precisamente un ejemplo para los jóvenes que estáis aquí de lo importante que es la formación ejecutiva científicos para el aprovechamiento de su talento. Tanto Ángel como María son dos ejemplos de lo que significa tender puentes de conocimiento con la sociedad, cada uno en su campo y de llevar ideas a la práctica. Porque tener una idea original es un tesoro, pero saber aprovechar esa idea y encontrar los cauces para llevarla a cabo y dotarla de realidad es un privilegio al alcance de pocos. Y este es el objetivo del Máster de Gestión Empresarial para Científicos e Investigadores que impulsa la Fundación Banco Santander y desarrolla el IE cuyo responsable, Manuel Fuertes, profesor del IE Business School y experto en transparencia tecnológica, agradecemos su presencia. A través de las distintas nacionalidades y culturas que se reúnen en las aulas de este Máster se ejemplifica muy bien el concepto de transferencia tecnológica o lo que es lo mismo, que el conocimiento es un puente sin fronteras que beneficia a la sociedad. Eso es lo que pretende la Fundación Banco Santander, al igual que con los programas de intercambio postdoctorales dirigidos a científicos del Reino Unido y de Estados Unidos que hacen crecer a las instituciones que los acogen. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y les dejo con Manuel Fuertes. Gracias al CENIO, gracias al Instituto de Empresa por esta invitación, gracias Borja por la introducción. Llevo 13 años también trabajando como experto de transferencia tecnológica en la Universidad de Oxford y hay un comentario que hacemos ahora entre varios compañeros que es que nos gusta decir que en los próximos 50 años el mundo va a cambiar más que en los últimos 5.000 años. Y es que realmente esto no nos encontramos en una época de cambios, sino en un cambio radical de época. Y lo vemos en todo. Las reglas están cambiando de cómo funcionan las empresas, los países, las instituciones. El capital ya no solo es un capital financiero, ahora hablamos de un capital intelectual, hablamos de un capital humano, los talentos, los talentos que apoya la Fundación del Banco Santander, propiedad intelectual, hablamos de palabras como la innovación, que hay veces que ya nos sentimos un poco como que se están desgastando, innovación, emprendimiento. Hablamos de flujo, no solo de un flujo de un capital financiero, sino de un flujo de conocimiento. Antes nos preocupábamos por la fuga de capital y ahora nos preocupamos por la fuga de cerebros. Los países se están proveyendo de un armamento y no es nuclear, es un armamento de patentes. El mundo está cambiando. Algunas de las mayores empresas del mundo empezaron en un garaje. Antes lo que costaba no arruinar tu empresa o tu emporio familiar durante muchas generaciones, ahora se crea en semanas, en meses. Las grandes marcas del mundo se han creado en los últimos años. De las diez mayores os voy a nombrar algunas. Microsoft, Google, IBM, Samsung, Toyota, General Electric, Facebook. Más de la mitad de las diez primeras son marcas tecnológicas que nos hacen pensar que el mundo y los modelos empresariales que conocemos están cambiando. Y es que la historia nos lo ha demostrado. Ahí fuera, antes teníamos un modelo económico agrícola, luego empezamos a industrializar, entramos en una economía en servicios donde los países se reposicionaron, el Reino Unido lo hizo muy bien, hoy la capital del mundo en temas financieros es Londres, pero ahora estamos en una economía del conocimiento. Y es la economía en la que todos ustedes, aquí sentados, tienen un rol muy especial y una serie de responsabilidades que van con ese rol. Y en todo eso, ¿dónde está la transferencia del conocimiento? Porque siempre ha habido conocimiento, pero es en una época en la que el conocimiento es la nueva moneda de cambio, en la que su gestión es la nueva llave de la economía. Las normas cambian y los países compiten por acumular ese conocimiento, gestionarlo y vender su conocimiento. Y además, los países, las instituciones, las ciudades juegan en un mercado global donde no hay fronteras, donde el flujo de ideas y de capital humano es cada vez más líquido y donde la competencia muchas veces la vemos como, por ejemplo, países donde hay incentivos fiscales para que científicos vayan a trabajar, donde hay unas mejores condiciones laborales o donde simplemente han hecho una gran inversión en unos equipamientos o infraestructuras que en otros sitios tal vez no se hacen tanto. Entonces, la transferencia del conocimiento desde Oxford la vemos en tres puntos que le llamamos las tres M's. Las Mines, los científicos, los investigadores, Management, que es el mundo de la industria, el mundo de la empresa y luego Money, porque necesitamos financiación, necesitamos un apoyo económico y sin las tres es muy difícil que se produzca la transferencia científica o tecnológica. De hecho, no ocurre sola, hay que incentivarla, hay que aprender y de ello voy a hablar del curso del Instituto de Empresa, hay que aprender sus mecanismos y hay que, por supuesto, apoyarla. Y hay una diferencia muy grande, aquí me gusta hacer la diferencia entre un emprendimiento tecnológico que es la página web, aquello que montan con un ordenador, una persona muy lista y mucha suerte, todos van a por el Facebook, todos los países están ahora hablando de cómo emprender, montar más emprendedores. A mí me gusta trasladar el mensaje de la transferencia del conocimiento, de la transferencia científica o tecnológica porque va, es diferente, ¿no? Necesitas de unos equipamientos, necesitas de muchos años, necesitas de unos laboratorios de primera y de gente excelente. Entonces, es muy diferente, ¿no?, el emprendimiento tecnológico a la transferencia científica o tecnológica y como hay que aprenderla, pues nosotros en el Instituto de Empresa tenemos un curso que va dirigido a científicos que quieren hacer transferencia tecnológica o científica, investigadores que quieren mirar más allá de lo que sucede cuando terminen su investigación, quieren llevar a la sociedad esa investigación, esos resultados de investigación los quieren transferir a través de mecanismos económicos, a través de montar lo que llamamos una spin-off, ¿no?, una spin-off en América y en el Instituto de Empresa lo que enseñamos es a ser emprendedores científicos, no esos emprendedores que os decía antes, a pensar estratégicamente desde el punto de vista de que, como os decía, las tres M's, ¿no?, las tres M's, los idiomas no pueden ser más diferentes. El idioma de la ciencia no se parece en nada al idioma de la empresa, pero es que tampoco se parece en nada al idioma de las inversiones. Entonces, intentamos enseñaros a hablar otros idiomas para poder entrar en el mundo de la transferencia y hacer ese puente, ¿no?, que mencionaban antes, ¿no?, diseñar un producto, un producto después de una investigación, ¿qué es lo que voy a vender? Yo en mi clase hago mucho hincapié en los ratios de adoptación tecnológica. Las mejores invenciones de este planeta no han visto la luz de la calle porque no tenían un ratio, una velocidad que era la que pedía esas dos otras patas de la M, que es el mercado y el inversor. Si no podemos enseñarles que lo que vamos a hacer les va a crear unos grandes beneficios, es muy difícil y muchas veces es una cuestión de comunicación. Se puede, está ahí, pero hay que saber hablar ese idioma, ¿no?, hay que saber decirle este es tu retorno y saber un poquito jugar el juego que ellos necesitan oer para eso, ¿no?, para avanzar, hacer un plan de negocio. Yo personalmente enseño una clase que es buscar financiación, yo creo que es una pata muy importante y me gusta dedicarle tres y cuatro horas a los pequeños trucos, ¿no?, de cómo financiamos la innovación, qué tipos de inversores entran en qué fase para que puedas financiar tu investigación en las fases de transferencia en diferentes sentidos y, bueno, en definitiva, es una labor de intentar enseñar un poquito la pata, las otras dos patas de las M al científico para que se pueda relacionar y montar una spin-off y crear transferencia, ¿no? Mis compañeras están ahí fuera, o sea, que si queréis alguna cosa técnica del curso Janet y Crista están ahí fuera y os pueden dar un montonazo de información, pero, bueno, yo tan solo animaros a emprender y a montaros en el carro apasionante de los avances de la economía del conocimiento y transferir, que es lo que me gusta a mí decir. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos